Amigos, estamos en Qué Bárbaro, y bueno, quiero contarles, ya vieron que se metió un poquito en la toma, no puede quedarse sentada tranquila. Pero tenemos hoy en día a una muy buena amiga, nos acompaña mucho en el show que tenemos en la mañana con Dulac, se llama El Sarandeo. De repente un día llegó a la cabina y no la hemos podido sacar. O sea, en mi radio, güey. Espérate, dile la verdad, en mi radio, güey. Ella dice que es su radio, nadie sabe de dónde salió y de dónde saca que es su radio, pero sí, entonces, ella es muy conocida y muy amablemente conocida en la radio como la Mari Mercadera. No, 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 espérate, Mari Fresa, ve oscuro, no sé, la iluminación acá como que no. Es que estás dentro de un edificio y estás con antiguo oscuro. Ah, discúlpame, güey, o sea, no me di cuenta, güey. Sí, vos te has convertido así como en una... Primera cosa, antes que empecemos, tengo una preguntita, porque fíjate, cuando te dije que si querías venir a la televisión, pensé que por lo menos te ibas a como vestir un poquito mejor, pero te veo que venís como en bata. O sea, como que sabía que me ibas a preguntar esas cosas, güey, pero no puedo traer mi ropa porque me da miedo que me toque algún camarógrafo, güey. O sea, eso parece que lo sacaron de Santo Domingo, güey, todos sucios. Entonces me traje una bata, güey, que luego la botaré. Voy a decir dónde en mis redes sociales para que la lleguen a recoger, güey. Ya, en las redes sociales. Sí, en mis redes sociales, güey, que tengo. Sí, bueno, este, pues vos te has vuelto muy conocida en la radio, en el programa El Sarandeo, y entonces le quisimos dar el chance a las personas que te querían conocer físicamente de que mandaran algunas preguntas, ya sea por video o por una publicación en Facebook, en nuestras redes sociales, y te hicieran estas preguntas para que vos les contestes, pues, entonces. Sí, primeramente te quiero felicitar, güey, por tu programa que tienes, o sea, no sé, tienes a Tarzán, güey, de bajista, a Javier Arraquistán, güey, dejaste a los deportes, güey. O sea, no tienes, tocas saxofón, güey, también, ¿no? Te lo juro. Y por ahí andaba, que más al rato lo vas a entrevistar al príncipe del rap de Bel Air, güey. Sí. Creo que ganó Proyecto 17. Sí, sí. Sí. En fila de alta, yo no sé qué decir, güey, o sea, te lo juro, te felicito, güey. No, gracias, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos algunos videos. Vamos con el primer video, por favor, ponerle para que Mari Fresa pueda contestar. ¿Qué onda, Mari Mercadera? ¿Cuál se mara? Oye, aquí voy a estar reportándose. Una pregunta, ¿por qué sos tan fresón, tan fachenta, güey? Componente, sí, sea, pero no es fachenta. Qué horror, qué horror. Qué mate. Saludos para todos. Bye, cuídense. O sea, medio, medio... O sea, qué susto, güey, me dan ganas de revisar el celular si aquí lo ando, güey. Qué clase pinta, güey. Le queda chiquito al Brian, al Kevin y al Brandon, güey. O sea, soy natural, güey, te voy a responder, güey, pero soy natural y te parece fachenta porque jamás en la vida has visto una persona así como yo, güey. Qué triste, güey. Yo quiero decirte que tampoco jamás en la vida habías visto una persona. No, pues si tú no sales, güey, te tienen amarrado en tu casa. Güey, yo no sé, parece que está grabando en un baño así como en la zona franca o algo así, güey. Qué pobreza. Búscate un trabajo digno, güey. O sea, qué barbaridad, güey. Aquí tenemos a alguien más que también estaba pidiendo consejo de Mari, por favor. Hola, yo soy Mari. Yo soy Víctor. Y queremos hacerle una pregunta a la Mari Mercader. Sí, ese personaje es tan buenísimo que siempre está ahí en el sandeo. Pues Mari, yo te pregunto algo. ¿Cómo haces vos para mantenerte un look tan espectacular siempre? Tan fresco. Queremos saberlo. Ay, no sé cómo me vio el look y con esos ojos de alcancía que tiene, güey. ¡Que abren los ojos! ¡Mira hacia arriba! O sea, no sé, hello. Los tiene cerrados, güey. O sea, y la otra muchacha yo creo que es la que limpia la radio, güey. No, y es la que comparte la cabina con nosotros. Ah, yo pensé que era... En el momento, güey, que hacemos el programa ya va a limpiar. Ya. Pero no, está bien. Mi look, güey, no sé, es incomprensible, güey. No creo que lo entiendas con el coeficiente que tienes, güey. Y abre los ojos de plano, a pura lagaña. Los tiene sellados, el tipo. Sí, este, muchas, muchas gracias. Estoy seguro que él no lo encontró nada ofensivo. Eso es bien como grosera. No, o sea, yo te digo la verdad. Te digo la verdad. No sé si me puedes escuchar con tanto pelo que tienes. Yo creo que en el oído también te has taqueado, güey. Pero ¿para qué andar con rodeos, güey? Soy sin filtro, natural, güey. Natural, sin el B-16. Este, tenemos aquí, este, alguien más que también estaba pidiendo consejo, por favor. Ah, bueno, este, este es una foto. Dice, hola, Mari, ¿qué puedo hacer para conseguir novio? ¿Qué me aconsejas? ¿Será que soy tan fea o qué? Y ahí podemos ver, podemos ver la foto de la, de la, de la chica. Es que quítala ya, güey, quítala ya, güey. O sea, quítala. Oye, ¿qué te pasa, güey? ¿Cómo me pones esa foto en la cara, güey? ¿Qué fumigación del minsan y qué nada, güey? Fotos de ella para empastar. No, mira, o sea, lo siento mucho, güey. Yo lo que puedo hacer es comprarte un novio, güey. Ya. Porque si lo que quieres obtener. Se puede hacer eso. Yo se lo puedo comprar, le puedo comprar dos o cuatro, lo que quiera, güey. Porque dinero es lo que me sobra, güey. Ya, por papi. Se me desparrama por mi papi. Me dicen Mari Mercadera porque mi papi es dueño del Oriental, güey. De todo el Oriental. Eso lo compro para que hubieran cosas accesibles para la gente pobre, güey. ¿Qué me queda viendo Tarzán? Tarzán, no me quedas viendo, güey. Es medio suelta, eh. Me queda viendo Tarzán. Javier, aquí está. Ya te dije, cálmalo. Tenemos aquí un último video que nos mandaron también. De hecho, va a estar aquí en el programa con nosotros un poquito más adelante. El Churro Jones, a ver, vamos. ¿Qué pasó, Mari Mercadera? Mira, mira, tengo una pregunta para vos. ¿Cómo puedo hacer yo para ganarle el reto a Douglas? ¿Cómo hago para bajar de peso, para dejar de comer? Decime. O sea, me dio un pesar, güey, te lo juro. Es más triste que esta película que se llama My Before You. O sea, te la voy a decir en español porque no creo que me entiendas mi inglés, güey. Sí, tu inglés está como yo. Yo antes que ti, güey. Ah, ya. Qué tristeza. Ya hace ratito lo vi comiéndose una paila de gallo pinto con 16 huevos cocidos, güey. Y que dice que viene para acá y que no sé cuánto. Mira, amárate el pico, güey, y aprende a hablar, güey. O sea, te lo digo yo, dilo con firmeza. O sea, acepta que eres un muerto de hambre. Primeramente, acepto, lo soy, muerto de hambre, yo. Y después cierra el pico, güey. Ya, sí, sí, sí. Fíjate que se nos viene acabando el tiempo. Yo lo que sí estoy viendo es como que vos hablas mucho de que tenés mucha plata y todas esas cosas. O sea, cuando entraste, sentí un olorcito como, una mezcla entre como carne asada y tortilla. Entonces, no sé si que trabaja en una carne asada o qué, porque es extraño que tengas. Espérate, güey, cállate, cállate, espérate, güey. ¿Cómo vas a decir eso? O sea, yo dono comida, güey. O sea, le regalo comida a la gente y los hijos se me quedan, güey. Pero esta bata la voy a botar, güey. O sea, ya ando un par de enchiladas. No sé si las quieres. Sí, no, no, gracias. No. ¿A cuánto las vendés? No, las regalo, güey. O sea, me tienes que donar dinero para volver a hacer comida. O sea, es complicadísimo, güey. Me dijeron a los de la cuneta que la canción del amor frutanguero está basada en vos. Eso es todo lo que se yo. Que en tu chelada mueren, dicen. O sea, yo voy a hablar, güey, con el señor este. ¿Cómo que así? ¿Qué le dicen? ¿Frijol choco? Ajá, así es. Huele como a frijol choco, güey. No lo ando estrellando, güey. Sí, nunca más. Y al otro tipo que parece, ¿cómo es este? La película esta de los apocalipto, güey. Sí, igualito, güey. Qué cara de chorotega tiene, pero saludos. Miren, nosotros nos tenemos que ir. Si quieren escuchar más a la Mari y a otros personajes que tenemos en el Sarandeo, nos pueden escuchar en Radioactiva 101.1 FM, de lunes a viernes de 8 o 9 de la mañana. Muchas gracias, Mari. Un gusto. No, un placer, güey. Ahí me pagas. Factura en nombre de Mari Mercadero. Vamos a conversar, ya regresamos. Ese programa es presentado por Flor de Caña. Tómalo sin prisa. Ciudad de Estudios. No. No. No.